El Festival BoardFest 3.0 va a ser en el Museo de la Cuarela, en la ciudad de Toluca. Ahí serán los días martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de agosto. Hay distintas dinámicas. Así que están invitados todos para que estén pendientes desde WorldFest 3.0 en Twitter y en Facebook y también a ir al Museo de la Cuarela. ¡Gracias!